Vámonos con Rayleigh Barba, que fíjate que él abre su corazón y nos comparte cómo él también ha estado viviendo un confinamiento, aunque de manera diferente. Por eso este 2020 para él no fue tan difícil estar encerrado, porque él ya había estado encerrado en otras ocasiones. Chequen sus declaraciones y además vean cómo se expresa de la mamá de sus hijos. Aunque para muchos el confinamiento que se vivió este año fue complicado, Rayleigh Barba platicó que para él fue una experiencia maravillosa. Es reafirmar que la contención hace que el ser humano sea más consciente de sus actos. Yo ya tengo una experiencia larga de confinamientos, que no han sido precisamente confinamientos. Han sido psiquiátricos, cárceles y hospitales, centros de rehabilitación, anexos. Conozco el aislamiento de fondo, pero el aislamiento que he vivido ahora, hablo por mí, ha sido de total bendición, porque me permitió ver más claro lo que no quería. El actor considera que sus hijos son grandes seres humanos gracias a las mamás que tienen. Decidir tener hijos con grandes mujeres. Cuando una mujer tiene sensatez, educación, bondad, humildad, pasión por la vida, respeto, y encima de todo te dice, yo confío en ti para dar vida, pues te sacaste la lotería. Yo he hecho lo que me corresponde y de lo que soy capaz. Y aunque no ha estado de tiempo completo con sus dos hijos, asegura que les ha dado lo mejor de él. ¿Qué les he dado? Amor, honestidad y los suficientes recursos para que no tengan que padecer absolutamente nada. La vida buena se vive, no con esfuerzo, se vive con disciplina, talento y con buena voluntad. Y sobre todo, de la mano de Dios, para encontrar a los aliados estratégicos que te lleven por el buen camino, porque si no se pone difícil la cosa. Rayleigh agregó que le gustaría tener más hijos. Sin embargo, no ha llegado, dijo, la valiente que le dé una decena de descendientes. Todo el mundo piensa que tengo muchos. Sí quisiera yo once. Me hace falta la valiente, la ser valiente que se quiera aventar nueve más, ¿no? Entonces, como se complica un poco la ecuación, prefiero tener muchos sobrinos ahijados a través de amor del bueno, de World Vision. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Pues sí, definitivamente, si es una persona que ya es experta en este tipo de encierros, nada agradables, podría decirse así, pero sí es muy diferente, ¿no? Estar en tu casa, en la comodidad de tu hogar, con tu familia, a veces hasta con tus mascotas, sí preocupado por lo que está pasando allá afuera, por la economía, pero bueno, siempre agradeciendo que hay salud, ¿no? Enorme diferencia, como dices, es una diferencia abismal. Él lo revela, estuvo en psiquiátricos, en hospitales, en anexos, y ahora esta pandemia, pues ya le hizo ahora sí que los mandados, ¿no? Sí, claro, además, y él al final del día, pues, lo llevó, lo trasladó al lado positivo, que es, ok, estoy encerrado, estoy conmigo mismo y estoy con mis pensamientos, vamos a crear cosas, ¿no? Porque a veces es muy difícil justamente esa soledad y ese estar con nuestros pensamientos. No siempre es fácil, pero qué bueno que Rayleigh lo llevó por el camino de la creatividad. Además, siempre los artistas, por supuesto, tienen esa sensibilidad de que todas esas situaciones que les pasan en su vida, ya sea desamores, problemas, precisamente, adicciones, como en el caso de Rayleigh, etc., las transforman en productos o en proyectos que después son muy exitosos, porque mucha gente se identifica con ellos a través de las letras de sus canciones, de las interpretaciones en una telenovela, en una película, y la verdad es que, bueno, qué bueno que ellos tengan esa capacidad de transformar experiencias en trabajo. Mi querido Juan Gabriel, todas sus canciones son de amor y desamor y son las mejores, ¿a poco no? Así es.